El tercer gran premio de la temporada de Fórmula 1 fue dominado nuevamente por la escudería alemana Mercedes luego de que sus dos pilotos lograron el 1-2. El británico Lewis Hamilton logró su segunda victoria esta temporada en el gran premio de Bahrain, carrera que concluyó con tres pilotos equipados con motores Mercedes. Mercedes es el gran victorioso luego de apoderarse de los primeros lugares en las tres carreras de la temporada. El piloto británico y campeón del mundo como aclaren en el 2008 Lewis Hamilton y el alemán Nico Rosberg dieron un auténtico recital en las 57 vueltas de la carrera que por primera vez se disputó de noche para conmemorar el décimo aniversario del primer gran premio de ese país. En las últimas vueltas los dos pilotos pasaron la competencia entre ellos para ver quién se quedaba con la victoria. Rosberg lidera la clasificación con 61 puntos mientras que Hamilton tiene 50. El tetracampeón del mundo, Sebastian Vettel, de la escudería Red Bull concluyó en la sexta posición. Public News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años. Bus para los programas. Bus para los programas. Estas son planos. Dos tribos minutos pequeños Race. Bus para los programas. Gracias por ver el video.